Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se han registrado las últimas 24 horas en la ciudad de San Pedro Sula. Una persona que fue herida de arma de fuego fue trasladada en la paila de una patrulla policial a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas procedente de la colonia trinchera del sector de la López Arellano, pero lastimosamente cuando era asistido por los médicos de turno, este ya estaba sin sus signos vitales. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento del hombre y lo trasladaron a la morgue como desconocido. Un empresario fue atacado a balazos en la tercera calle 8 avenida del barrio Guamilito, cuando minutos antes había retirado una fuerte cantidad de dinero de una agencia bancaria. Fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, que le dispararon en varias ocasiones hiriéndolo de gravedad, despojándolo del dinero y de sus pertenencias. Según sus familiares manifestaron, que corresponde al nombre de Eusebio Acosta, quien es propietario de una empresa de limpieza, quien se recupera en un centro asistencial, donde fue trasladado gravemente herido por elementos de la Policía Nacional Preventiva. Miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le dio detención a varias personas en tres operaciones simultáneas que se realizaron ayer en el norte del país. En una de las operaciones ejecutadas en el municipio de La Lima, se le ha dado captura a Kenneth G. Ciel López Rodríguez, de 20 años de edad, alias L. Abrucci, según las investigaciones, esta persona se dedicaba a lo que es el ilícito de la extorsión, mediante amenazas a muerte, exigía sumas de dinero a transportistas y comerciantes del municipio de La Lima. En otra de las operaciones ejecutadas en el sector de Chamelecón han sido detenidos tres miembros activos de la organización criminal Mara MS-13, identificados como Freddy Armando Tejeda Herrera, 21 años de edad, alias L. Zarco, Edwin Giovanni Montes Ulloa, alias L. Gato y Carlos Antonio Reyes, alias El Negro. Cabe mencionar que estas tres personas cuentan con antecedentes penales de diferentes acciones delictivas. Se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, 27 bolsitas transparentes conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, y bolsitas transparentes conteniendo supuestas piedras de crack. La tercera operación de impacto ejecutada, mediante una denuncia a través de la línea 143, y alertados también por el sistema de emergencia 911, dos equipos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se desplazaron, siguiendo un vehículo que, según la información, trasladaba a un individuo miembro activo de la organización criminal Mara MS-13, que iba fuertemente armado, dándole respuesta a esta denuncia por parte de los ciudadanos. A través de estas dos líneas telefónicas se le dio seguimiento logrando decomisar el vehículo y al realizar la inspección se logró el decomiso de nueve armas de fuego, una granada de fragmentación, 15 chalecos antibalas de color negro, 15 cargadores para pistola y cuatro uniformes similares a los que utilizan las autoridades policiales. La información de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha revelado que todo este decomiso ejecutado en el barrio Cabañas de San Pedro Sula está vinculado a la fuga de Alexander Mendoza, alias El Porqui. En el interior de un vehículo 22R color azul, fue atribiado a balazos una persona en el boulevard del norte, a pocos metros de la entrada a la ciudad de San Pedro Sula, por donde antes funcionaba el antiguo peaje. Según información de personas que observaron el hecho, varios sujetos que portaban armas de grueso calibre le hicieron señal de parada, la dispararon en varias ocasiones provocándole la muerte de manera inmediata. Según autoridades de la policía, este correspondía al nombre de Néstor Fajardo, quien trabajaba como despachador de contenedores en una empresa naviera en el norte del país. En ese momento, trasladaba dos tambos de combustible del municipio de Choloma, cuando este fue asesinado. Familiares lo retiraron de la morgue del Ministerio Público en horas de la noche y lo trasladaron a la Unión Santa Barba, donde este era originario. Un fuerte accidente vial se registró ayer en horas de la tarde, en la 8 calle 4ta Avenida del barrio Las Acacias, donde el conductor de una camioneta, Pifander, no hizo el respectivo alto, quedando con las llantas hacia arriba, impactando contra otro vehículo blanco. Y en el interior se trasladaba una familia, que tres de ellos resultaron heridos y fueron trasladados a un centro privado por los paramédicos del 911. En el interior de un vehículo turismo color azul, fue trasladado un joven con graves quemaduras esta madrugada en el cuerpo. Fue ingresado a la sala de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, con procedencia de la colonia El Cacao, sector Loma del Carmen. Según información de los familiares, estaba cerca de un electrodoméstico en su casa de habitación, cuando este provocó un estallido resultando con las quemaduras. Un accidente vial se registró anoche en el Boulevard del Sur, a la altura de la entrada principal del sector de Chamerecón, cuando tres vehículos impactaron de frente, quedando con la parte frontal completamente destruida, donde solo se reportaron daños materiales. Ya en horas de la madrugada, fueron capturadas tres mujeres, supuestas miembras activas de la estructura criminal OVARA 18, exactamente en el pozo Ilama Santa Bárbara. Esta Nacional Antimaras y Pandillas, continuando con esta fuerte operatividad que viene desarrollando en la zona norte, le ha dado captura a tres féminas en el sector de Ilama Santa Bárbara. Estas son identificadas como Bessi Yasmín Viera Sánchez, alias El Águila o Lalic. Según las investigaciones, esta fémina cuenta con un historial delictivo, ya que había sido detenida por la Policía Nacional por presunción de rapto, falsificación de documentos en general. El pasado 12 de agosto del 2016, era la persona encargada de dar las órdenes de sicariato de la Pandilla 18, transmitiendo estas órdenes de los cabecillas de la Pandilla 18 recluidos en la cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara. Esta persona también era la encargada de recolectar el dinero producto del cobro de la extorsión en el municipio de La Lima. Junto a ella, ha sido detenida Dalia Melisa Fuentes Puerto, de 29 años de edad, alias La Borda, según las investigaciones desde hace seis años. Es parte de esta organización criminal, desempeñándose también como una de las principales recolectoras del dinero producto del cobro de la extorsión. La tercera fémina detenida es identificada como Cindy Roxana Díaz, alias La Cindy, según las investigaciones desde hace siete años. Es parte de esta organización criminal. Cabe mencionar que estas féminas detenidas en el sector de Ilama Santa Bárbara tienen algún tipo de vínculo con las cabecillas a nivel nacional de esta organización criminal Pandilla 18. Al momento de ser detenidas, se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de la extorsión, una camioneta tipo Ford Explorer, asimismo un bolso conteniendo 34 bolsitas plásticas de supuesta hierba seca, una bolsa plástica conteniendo 143 bolsitas de supuesto crack y 150 bolsitas conteniendo supuesta hierba seca marihuana. Asimismo han sido decomisados tres teléfonos celulares que según la información de los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, estas féminas las utilizaban para realizar o coordinar acciones delictivas en el Valle de Sula. Este ha sido nuestro resumen de noticias de las últimas horas en la ciudad de San Pedro Sula con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castrón.